Muy buenas a todos, yo soy Jimmy y hoy estamos en el quinto episodio de Pokémon Soul Silver Random y Zed Noodlock Y bueno, pues he estado leveleando porque creía que lo necesitaba No sé, me veía con... con bastantes carencias Ya que el gimnasio estaba a buen nivel y digo, joder, ¿qué pasa? que no tengo el nivel suficiente Así que vamos a poner a Dressure el primero Y vamos a continuar la aventura A ver, ¿qué pasa? Oh, Silver, bueno, Silver, Dani Dime una cosa, ¿es cierto que el tío en Broke te ha vuelto? ¿Qué? ¿Te has derrotado? Anda, no me mientas, bromeas Pues a ver qué tal eres Uh, empezamos bien el capítulo, ¿eh? Hay un combatito contra Daniel, así como quien no quiere la cosa A ver, un Gasly Al nivel 14 Vamos con Carambano Te quito bastante Y otro más y fuera Venga, Gasly, para tu casa A ver... A ver... Un Quilaba ¿Quién tiene ataque de tipo agua? Alexis, ¿no? Sí Tiene burbuja Vamos Alexis Está Alexis, me da un miedo Nivel 19 y solo 44 pp Látigo Baja la defensa A ver... Y no le mato Joder Sí, es súper eficaz Pero si no... Matas Cuando tienes de... 28 de ataque especial solo Sí, 28 A ver... ¿A quién puedo poner? Uf Venga, vamos a poner a Ricardo A ver... Cinético Perdón por darle una hostia al micro Venga, vamos a pasarlo Rápido, hombre Que si no nos tiramos aquí toda la vida Venga, onda certera Ala, quinto de puta Venga Que cabrón Y... No le mato, chaval Vamos con mi perrallo Venga Se lo comía a fallar Venga Ala A tu casa Un golpe crítico encima Venga Si veis que no estoy comentando Así Como suelo comentar Es por... Básicamente A ver... Venga, vamos a ponerle Es básicamente porque Me he levantado pronto Porque tengo que grabar Más episodios Pero muchísimos Porque estas navidades Entre las fiestas y todo eso Pues... No quiero que se... Que deje de haber vídeos Así que es la cosa Que es lo que no quiero Y me tengo que poner a grabar muchísimo Así que si veis que no respondo En el vídeo comentarios O no os hago caso Por alguna razón Entended que es por eso Por lo que no... No es que no se esté haciendo caso Es que no... No os puedo leer Básicamente Porque... Me tengo que poner a grabar De episodios De blogs y de vídeos Para todas estas vacaciones de navidad Así que... A ver si puedo A ver si este fin de así Lo tengo ya todo bien montado Creo que son... Creo que son... Dos o tres semanas Vaya... Estos Pokémon son un atajo De inútiles Escúchame Has ganado Porque mis Pokémon Son débiles ¿Eh? Sí Será por eso Odio a los débiles Mucho tardé en venir ¿Eh? Ala Pipipiprb Y vámonos Venga Pipipipip Vámonos A ver ¿Qué me dices? El encinar está vigilado por su guardián No, no, malo Vale Encinar ¿Qué ha pasado? ¡Ah! ¿Qué voy a hacer? Mi jefe se va a poner furioso Los Farfetch'd que cortan los árboles Por obtener carbono abnudido hacia el bosque Podrías atraparlo y los Farfetch'd Tienen un oído muy fino Si pesas una ramita y la oye en cruje y se vuelven hacia ti de inmediato Solo podrás atraparlo si te acercas por detrás Sin que se den cuenta ¿Puedes hacerlo? Venga Se tiene que dar cuenta de que estoy aquí Vale Ahora no Ahora, perfecto Venga, vamos ¡Te atrapé! A las Farfetch'd Voy Primer Pokémon de la ruta Podemos atraparle un Shackle Vamos a ver si le atrapamos de una Para capturar a Pokémon es de una Venga Lanzala Venga A ver Aquí tú ¿Quién es el que menos ataque tiene? 31 Fíjate que creo que va a ser Venga Estarazo A ver No le mates, por favor Ah, bueno, bien Hijo de puta Acupresión Tal vez que se ha subido mucho Venga, a ver Estarazo Acupresión A ver Venga, hombre Un golpe crítico A ver ¿Qué Pokémon nos sale ahora? Es la cosa Un revivir Buah ¿Por qué quiero yo un revivir? Farfetch'd ¿Dónde estás? A ver Es que tengo que hacer que se vaya para allá A ver Un Shackle A ti ya no te puedo atrapar Vale Oh, un Arcanine Entonces podemos atrapar un Arcanine Eh, a ver A ver Puño y hielo Me congela, tío Me congela Tengo que picar A ver Tengo gotas A ver Que al final me matan Venga, hombre ¿Pero qué cojones es esto? Pues nada A ver Eh Eh Los Pogokos Se, hostia Vamos a meter a Faku Puño y hielo No, 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 no Venga, que me va a matar Por suyo Ya no puedo atrapar Pokémon aquí Vale Ya lo tengo No, no Vamos a la puta Sí, mírame Estoy aquí Que no, que ya no puedo atrapar Ala, atrapado Wow Has conseguido atrapar los dos Farfetch'd Muchas gracias Los Pokémon de mi jefe no me hacían caso Porque no tengo ninguna medalla de gimnasio Menos mal que te andabas por aquí Tiní, nin, nin Ah, mis Farfetch'd ¿Acaso has sido tú quien los ha atrapado? Sin estos dos Sin estos dos para cortar los árboles No podríamos conseguir el carbón Muchas gracias No me puedo quejar de que te marches Sin una recompensa Ya sé Toma esto Oh MC MO01 Es la M o corte Si tienes la medalla de gimnasio de azalea Los Pokémon que sepan el movimiento Podrán cortar arbustos Pero ten cuidado Una vez que le hayas enseñado a este Pokémon Estoy moviendo un Pokémon No podrá olvidarlo fácilmente Piensa bien qué Pokémon quieres que lo aprenda A ver quién puede aprenderlo Eh, aquí No, aquí Corte Venga Eh Venga, en serio Solo Facu En serio, tío Solo para aprenderlo Facu Vamos a tener que quitarle cosquillas A ver, yo voy a curar Ya, vamos a ir así rápido Como el que no quiere la cosa Hola, yo hoy sé que vengo mucho Pero es que Es un Nudlo ¿Qué quieres que haga? Venga, adiós Vamos a volver ¿Dónde está? Espera Voy a comprar Pokéballs A ver, hombre No, aquí no, aquí no Comprar Pokéballs Puedo comprar 22 Pero voy a comprar 12, 13, venga Ahora No Nada, nada, gracias Adiós Venga A ver Vámonos A ver, joder Sé que digo mucho, a ver Pero es que a ver A ver, cortamos el árbol Oh Un bullpix A ver, ¿qué es esto? Oh, ataque X Vaya mierda Pobre de aquella que vaya perdida en lo profundo del peligroso bosque ¿Qué os inquieta? ¿Acaso me recordáis de otro lugar? ¿El ciudad malva? Me temo que os confundís Ya que estáis aquí ¿Seríais tan amable de indicarme cómo salir de este bosque? No Comprendo ¿Pero cómo podéis conocer el camino si vos todavía no habéis salido del bosque? ¿Este pequeño va a mostrarnos dónde está la salida? Sabio Pokémon, ciertamente Disculpad Pues adelante Pues nada Venga ¿Y cómo te conoces el camino, Miltank? Eh, no, gracias A ver Aquí, Ether Y vámonos Ay, qué pesadizos sois Víctor, ¿qué más? Uy Que no a Bullpix Joder Madre mía, Arcanine De verdad Hala, vamos a salir Vamos para arriba ¿Y tú? ¿Has visto el santuario de honor al del guardián? Proteja el bosque desde antaño Creo que debe ser un Pokémon de tipo planta ¿Y qué haces con un este? Oh, me metí 12, ¿y cuál es? Ah, buah ¿Pero estás con un Battlefield ahí? Venga, vámonos Ruta 34 Pistas para entrenadores Venga, vamos a luchar ¡Aquí es donde me entreno! Joder, nivel 7 A la bora En Shansu Vamos a seguir Vamos con pin misil Esquema Vamos con pin misil Venga Un Sphero Caramba, ¿no? Eh Yo no le mataba Otro Sphero Ala, fuera A ver Acabo de recoger mi Pokémon de la guardería Veamos lo fuerte que es ahora Pues venga, dámoslo Venga, vamos con Machada Un Marip Vamos con Caramba lo mismo Ala, fuera ¿Tú qué? Soy el mejor de mi clase en los referentes al Pokémon Un Monkey Vamos con ataque aéreo Vamos con ataque aéreo Para, fuera Un Diglett 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 Vamos con... ¿Quién? ¿Con quién? Venga, vamos con Pinac Lake Vamos con planta feroz Y fuera Que no No Vale, me hagas tu número de teléfono Pero déjame en paz ¡Abuelo! ¡Qué bien que has vuelto! El Pokémon que me dice está muy fuerte Y tú también tienes muy buen aspecto ¡Ah, Chimmy! Voy a presentaros Este es Chimmy Es entrenador De Pokémon Se le da muy bien criarlos Pero seguro que no tanto como a ti Ven conmigo, Chimmy Ah, pues vale ¡Abuela! Te presento a mi amigo Chimmy ¡Anda! Así que ya te has echado un noviete El que no corre, abuela Ah, vale Que esa era su abuela ¿Pero qué estás diciendo, abuela? Son chicos de... Por aquí Vale, vale Ya entiendo Bueno, Chimmy Si le ha te atraído Debe ser porque te aprecia mucho Vuelve cuando te apetezca Ya vale, abuela Tengo que irme ya ¡Ah! Se me olvidaba Apúntate a mi número en el Pokégear Vas hablándole de vez en cuando A los Pokémon que van contigo Sus reacciones son distintas Según las ciudades O rutas donde estéis Yo observo su comportamiento Y lo voy anotando Llámame un día de estos Y que lo enseño ¡Oye, abuela! Nos pasamos los números de teléfono Porque los dos somos entrenadores ¡No imaginas cosas raras! ¡Ay, Lira! Te gusta más el roce Que un tonto un lápiz ¡Ah, por cierto! ¿Quién es nuestro número de teléfono? Si podremos informarte De cómo están los Pokémon Que nos hayas dejado Ah, por cierto Si nos dejas algún Pokémon Puedes llamarnos de vez en cuando Para saber cómo está Mi nieto me regaló Un poquillillas de esos Es un gran invento Ah, vámonos Que no, Lizzie A ver, a ti te voy a dejar Para otro día Y a ti igual ¡Ciudad Trigal! Vamos Hola, Joy En cierto te conozco Pero me suenas Pepepepepepe Gracias por esperar ¡Hala, vámonos! Y ahora Vamos con lo que nos concierne Pongo al Ricardo el primero Y vamos a atrapar un Pokémon O espera Aquí venden Super Ball Este es el centro comercial, ¿no? Supongo Si no, oh, perfecto No, gracias A ti no te quiero ¿Tú eres la que quiero? Eh, sí ¿Cuántas puedo? ¿Solo dos? Vaya, mierda A ver Mierda, ya no puedo comprar nada Eh Joder Esa es tía la que busco No No es a tía la que busco ¡No! Esa es tía la que busco Yo creo que sí, eh Pues no tampoco ¡Madre mía! Espero que seáis vosotras Madre mía ¡No! ¿Y tú? Lo mismo, ¿no? A ver Joder ¿No están aquí los que venden piedras, tío? A ver Llévame al último piso Mierda A ver, eh A sótano Vamos a el sótano Vamos a ir rapidito Uy Tú me suenas Y tú ¿Por qué me suenáis todos? A ver, ¿qué pasa? Venga, haz que lo mueva Ahí, muchas gracias Oh, un ultra ball Perfecto Me viene de puta madre Y por qué esa puerta no se puede abrir A ver, dile que abra eso Ay, así me gusta Un éter Y ahora este A ver, venga Joder Venga, muévete aquí ¿Qué pasa? ¿Que eres tonto o qué? Gracias a macho Que vamos a tenerlo todo listo En el saltar Sí, sí, sí Venga Cuando hablo con él Se acerca, ¿no? A ver Voy a dejar de correr Porque me estoy poniendo los nervios Ahí, te acercas ¡Mierda! Ahí, te acercas Ahí, menos mal Ay, me estaba poniendo negro Antiquemar Vamos a subir Y ahí no puedo pasar A ver Vamos a subir a la primera planta Ay, mierda Me he equivocado A ver Joder Me estoy poniendo negro Por Dios A ver ¿Cómo bajo el suétano? Yo quiero una Puta Piedra Agua Coño Joder No hay piedras Agua En serio Vaya puta Mierda Ya investigaré Ya investigaré A ver Sí Vamos a atrapar Pokémon Bueno Lo vamos a dejar aquí Ya atrapamos En el siguiente episodio Yo me voy a poner Ahora a buscar A ver Roto Ahí Yo me voy a poner Ahora a buscar Para Para saber Donde están Y bueno Pues como siempre os digo Un like ayuda Un comentario Un favorito Ponedlo en vuestra Y se ha reproducido Favorito Pero lo todas las veces Que queráis Nosotros nos vemos En el siguiente episodio De Pokémon Subscribers Randomizas Nuzlocke Y hasta entonces Adiós Shinies Nuzlocke 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 Nuzlocke